¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy les quería comentar un poco el panorama de lo que se viene con respecto a las temperaturas, porque a partir de este fin de semana se espera un importante descenso térmico a nivel generalizado y va a ser una de las primeras entradas de aire frío que va a llegar tan al norte. Fíjense, si miramos el mapa de las mínimas de los próximos 7 días, vemos que el color azul, que ya está marcando temperaturas por debajo de 4 grados, llega hasta sectores de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, del noreste argentino, de Misiones, de Chaco, de Formosa, de Corrientes. Quiere decir que es una entrada de aire frío contundente, muy importante, que va a ir abarcando gran parte del territorio nacional y gran parte del sur de Sudamérica. Si miramos en detalle, no son valores extremos. Estamos hablando que, por ejemplo, en la Patagonia vamos a hablar de 2, 3 y hasta 4 grados bajo cero, pero no son valores extremos en el sur argentino, tampoco en la zona central. Tenemos algunas zonas con temperaturas bajo cero, como por ejemplo sur de Córdoba, norte de La Pampa, que ahí se destacan un poco más, pero el resto va a estar entre 0 y 4 grados. Pero ya con esos valores hay riesgo de helada y riesgo de helada importante. Y también en el norte, fíjense que no tanto el NOA, pero sí el NEA, gran parte va a estar recibiendo temperaturas en el orden de los 4, 5, 3 grados, con lo cual ya con esos registros térmicos ya está bien presente la chance de heladas. Igualmente esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir actualizando, pero ya para el comienzo de la semana que viene vamos a tener esa entrada de aire frío realmente contundente hasta en el norte argentino. Y si miramos la tendencia de 8 a 14 días, el panorama no es muy distinto, es bastante similar incluso en algunos casos más intensos. Fíjense, si miramos en detalle, vamos a ver una parte sur con temperaturas que van a estar entre 2 y 3 grados bajo cero, lo mismo que veíamos en el mapa de los 7 días, así que la tendencia no cambia mucho, pero fíjense en la zona central y cómo se potencia lo de La Pampa, lo del oeste de Buenos Aires, chance de temperaturas bajo cero ampliamente, en un área bastante extensa y con temperaturas entre 0 y 4 grados, también abarcando toda la zona central, Uruguay, sur de Brasil. Y fíjense, Misiones o también la zona ahí aledaña de Brasil en colores violetas, lo cual está indicando temperaturas también bajo cero en esas latitudes. Y eso sí, realmente se destaca de esta situación, porque estamos hablando de una entrada de aire frío muy contundente, que no va a ser solo una pequeña entrada de un día, dos días, estamos hablando que tenemos la semana que viene y después en la tendencia de 8 a 14 días, otro evento con probabilidad también de heladas en la región, con lo cual es una situación que se da de manera recurrente, más allá que ya estamos entrando en la segunda parte de mayo, que no es tan anormal que sucede este tipo de cosas, bueno, es un llamado a atención, porque son las primeras entradas de aire frío contundentes y extensas que llegan muy, muy al norte, incluso afectando Paraguay y zonas de Brasil. Con este panorama me despido, hasta dentro de un ratito, recuerden que a las 21 seguimos ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural, también les dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.